De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Y continuamos en su programa de bendición en bendición. Y miren, les tengo una noticia que estamos aquí en el mantel del árbol. Estamos celebrando, desde que supimos, estamos llenos de gozo, porque a partir del primero de septiembre, nuestra frecuencia por medios tradicionales en la 87.7 FM, estará llegando ahora a San José, California, a más de un millón de personas. Por cierto, les envío saludos desde este programa de bendición en bendición, en el que vamos a tener oportunidad de compartir nuestra fe. Entonces, los saludo desde este momento. Estén atentos para esta gran inauguración. Hay que darle alabanza a Dios, porque Sarmiento, que está unido a la vid, produce fruto. Y el Señor nos está dejando ver frutos, frutos en la evangelización. Quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que la casualidad no existe. Y el Señor nos está bendiciendo. Felicitamos también, pues, a nuestros directivos. Nosotros lo hacen, no por el aplauso, pero es elemental, gratitud, reconocer el esfuerzo que hace para alabanza y gloria de Dios. Nos felicitamos a todos ellos. Y nos felicitamos también como parte de esta bendita señal bajada del cielo. Nos pidieron oración por las intenciones de Thelma Solís, por su salud. Oración por Dina López, por su salud. Ahí está mencionando cuál es el problema de salud. Por Yanet, también, por su salud. Es un problema ahí de su vista. Al final, como ofrecimos, nos quedamos haciendo oración y ministerio. Por las intenciones que aquí pusieron. Vamos a hacer, siguiendo también la creación del programa, una oración para sellarla del principio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hagan la señal de la cruz con su mano. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la sangre derramada de Jesús, sello esta sanación que tú, Padre, acabas de hacer en mí. Para que no vuelvan estos males y espíritus en mi vida. Ni en número de uno, ni en ningún otro número. Ni de la misma naturaleza, ni de naturaleza parecida. Te ruego, Padre Dios, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han excluyendo en mí. Desato en mí todos los dones y frutos de tu Santo Espíritu. Envíame a tus ángeles, mis creadores de la paz, unidad, salud y prosperidad. Espíritu Santo de Dios, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate de ser en adelante mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza. Y con todo el amor de mi corazón, me sello con la señal de la cruz en mi frente. Que es la señal de la victoria, porque nos recuerda el triunfo de Cristo Jesús. En cuyos merecimientos, Padre, te pedimos que nos conceda la gracia que te hemos solicitado en el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decíamos antes de ir a la pausa, ¿qué son las leyes del amor? Primera, que en el amor no hay medida. Segundo, que es la correspondencia, amor con amor se paga. Y la tercera, es la exclusividad. El ser amado no se comparte con nadie. Pues, esto es lo que hace el Señor. Nos defiende. Como propiedad que de él somos una propiedad muy amada. Nos defiende del lobo rapaz que quiere matar a sus ovejas. Y lo hizo demostrando con hechos su amor, no con palabras. La palabra del Señor siempre va precedida del testimonio. Como nosotros también debemos hacerlo. Y entregó su vida por nosotros. Amar a Dios sin medida. Corresponderle en el mismo amor, porque no hay otra forma de pagar el amor que nos da. Y darle la exclusividad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Con tu mente. Todo lo que pienses. Todas tus fuerzas. Todo lo que hagas. Con todo tu corazón. Todo lo que desees. Que él sea el primero en todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay un segundo manamiento semejante. Es amar al prójimo como a ti mismo. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios. Al que nunca ha visto. Se está odiando a su hermano. Al que sí ve. Eso dice la palabra de nuestro Señor. Bien. Uno conserva también sexta cosa que hace nuestro Señor. Uno conserva sus propiedades amadas y valiosas. Así también nuestro Señor. Nunca abandona sus pertenencias. Ni las negocia. Ni las vende. Ni las tira. Ni las descuida. Al contrario. Busca conservarlas siempre. Porque nos ama. Cuando dice. Alguien. A mí nadie me quiere. ¿Qué te contestará el Señor desde el fondo de tu corazón? ¿Dónde está Dios? En el cielo, la tierra y todo lugar. Sí, pero especialmente en el fondo de tu corazón. Y cuando te voy a pronunciar. Esa frase. A mí nadie me quiere. ¿Cómo? Se sentiera el Señor. ¿Cómo puedes decir esto, hijo? Si yo te amo con un amor eterno. Y te lo manifesté. Hasta donde te amo. Cuando entregue mi vida por ti. Y no he dejado de pensar en ti un solo momento. Por eso te advertí. Que aunque tu madre se olvidara de ti. Yo jamás me olvidaré de ti. Si nadie te quiere. Yo te quiero. Si no te vas a mi amor. Entonces es que no me has conocido. Y por no conocerme. Te vas a sentir vacío. A la prueba. Y verás que bueno es el Señor. Bien. Él. No. Hay para él. Hijos de primera y de segunda. No hay hijos de desecho. No lo manifiesta. Cuando una ovejita anda perdida. Anda fuera del redil. Deja las montañeras. Y va en pos de ella. Quiere decir. Que es tan valiosa esa ovejita. Podría decir. Pues esta es una oveja rebelde. Que se queda a despensas de lobo. Nunca más. A precio de su propia vida. No rescató. Bien. Uno conserva sus propiedades amadas. Y valiosas. No las descuida. Las conserva. Porque las ama. Y eso somos nosotros. Una séptima cosa que hace el Señor. Uno da buen uso. A sus cosas. No las malcata. Ni las usa para mal. Así también el Señor. Con sus propiedades. Las usa. Con amor. Las hace sus instrumentos. De amor. Y tiene un buen plan. Para ellas. Miren. Cuando llega. Una purificación pasiva. Sufrimientos. Pruebas. Purificadoras. El que me quiera seguir. Prepárese para la prueba. Porque así como lo hemos probado. En el crisol. El que me siga. Va a ser probado en el crisol del sufrimiento. Cuando estás siendo purificado. En el sufrimiento. Él dice. Para que no sientas que te está. Mandando cargas insoportables. Vengan a mí. Los que están fatigados. Mi yugo suave. Mi carga ligera. Échame mis cargas. Échame tus cargas. Para yo llevarlas. Hay momentos. En que. Es tan fuerte la prueba. Que de plano. ¿Sabes qué hace? Te quita todo el peso. Y se lo lleva. Y te maravillas. Oye. ¿Pero qué pasó? Es imposible. Que yo me sienta. Como me siento. Cuando. Estoy siendo. Hecho pedazos. Por la prueba. Lleva. Llega como sirineo. El que quiera venir. En pos de mí. Niéguese a sí mismo. Toma su cruz. Y sígame. Ahí le ayudó el sirineo. Y él se convierte en tu sirineo. Para que lleves tu cruz. Y arregla. Toma completa. Así es el amor del Señor. No te pierdas. De todo lo que puedes encontrar. En el programa. De bendición en bendición. Solo tienes que descargar la aplicación. De Guadalupe Radio. Y registrar tus datos. Y listo. Fácil y sencillo. Es disfrutar de Guadalupe Radio.